Jajajaja Morre, morre, morre Es ave, ah, es ave La conoce, la conoce Va, Marco Va, va, Marco Va Un, dos, tres Julian Un, dos, tres 18 19 20 Que le cogí contento, que le cogí contento, la salsa de hoy En la salsa de hoy La agua que vive, el sabor y el sentimiento Que le cogí contento, la salsa de hoy En la boca, con el lenguaje del sexo, que lleva todo el sexo La salsa de hoy En la salsa de hoy La agua que vive, el sabor y el sentimiento Que le cogí contento, que le cogí contento, la salsa de hoy En la salsa de hoy La agua que vive, el sabor y el sentimiento Que le cogí contento, que le cogí contento, que le cogí contento Que le cogí contento, que le cogí contento, la salsa de hoy En la salsa de hoy En la salsa de hoy La agua que vive, el sabor y el sentimiento Que le cogí contento, que le cogí contento, que le cogí contento, la salsa de hoy ¡Gracias por ver! Música ¡Gracias por ver! Música 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 Música